Hola niños, tal vez ustedes me van a odiar, pero he secuestrado a Broccoli, a este alien querido ¿Ah? ¿No era un video para tu aventura? No, Zopenko, estás amarrado Bueno, lo que siempre lo trajo media vez ¿Y sabes por qué estás amarrado? ¿Por qué? Porque me querían secuestrar, ¿no? No, esto es una venganza para parte, ¿y sabes qué? Voy a revertar tu identidad Si te queda en este video, voy a revertar tu identidad Imbécil, quita tus mantecosos dedos de encima mío Ustedes eran los mejores youtubers junto con Pase Yo seguía a Pase, le comentaba todo, era el primero en ver sus videos Pero él me decepcionó, junto contigo, ¿pues qué hiciste eso? ¿Pero qué hice? ¿Pues qué Pase ustedes hizo eso? ¿Y sabes qué? Adivinen A ver, a ver, deja ya tanto sentimentalismo y tanta cosa, ¿por qué nos tienes aquí? Porque tú vales 10.000 dólares para Pase, y tú para mí vales mucho más Este video va para su canal porque secuestré tu cuenta Soy un hacker, y ¿saben qué, chicos? ¿Cuál cuenta secuestraste? Cuidado, Coli, ¿cómo vas a poner 1, 2, 3 de contraseña? Eres un esopenco Pero sí, pensé que, pensé que era fuerte Pero no, vamos a lo inconstante En el primer link de este video Vas a poder desbloquear los 5 pasos Así que ve, y con 5 pasos Vamos a ver si yo divido a este pequeño Adin O si le vedamos la identidad de él ¿Y sabes qué? ¿Qué? Aunque yo te amaba y amaba, Pase Esto se va a descontrolar Y se los juro Voy a vengar ¡Ah, ah, ah, ah!